La Fera Internacional del Libro de Bogotá ha inaugurado su edición 36 con la participación de Brasil como país invitado de honor. Este año destaca también Gabriel García Márquez con su obra póstuma En Agosto Nos Vemos, Irene Vallejo con El Infinito en un Junco y la saga de Harry Potter de J.K. Rowling. El pabellón de Brasil es uno de los más concurridos, ofreciendo a los visitantes un recorrido por la literatura, la naturaleza y la cultura del país invitado. El eje temático de la fera este año es Lea la Naturaleza, destacando la importancia de la Amazonía y conmemorando los 100 años de la vorágine de José Eutasio Rivera. Esta obra narra las experiencias de una pareja que huye por la selva amazónica, evidenciando la crueldad sufrida por indígenas y colonos durante la fiebre del caucho. La FILBO incluye temáticas relacionadas con la Amazonía, el medio ambiente, los saberes ancestrales y la inteligencia artificial, reflejadas en la decoración de los pabellones y en las actividades programadas para las próximas dos semanas. Gracias por ver el video.